Respecto a si existe el machismo en España, pues sí, yo como mujer diría que sí. Pero España ha cambiado en 20 años, ha cambiado muchísimo y las mujeres hemos conseguido muchísimo. Y yo creo que la mayoría de, por ejemplo, los hombres de mi generación, pues al trabajar la mujer fuera de casa, lógicamente en casa las tareas no llegan al 50%, porque no llegan, lamentablemente, pero yo creo que vamos caminando hacia un 50%. El tema de los sueldos, que siempre se habla, pues depende. En algunos trabajos oficiales seguramente las mujeres y los hombres ganan lo mismo. En la empresa privada es diferente, ¿de acuerdo? Porque la mujer casada, trabajadora, con hijos parece que no puede dedicar tanto tiempo que un hombre casado con hijos. ¿De acuerdo? Pero también esto va cambiando. Esto va cambiando y es verdad que los sueldos, a veces, sobre todo en la empresa privada, suelen ser más altos de los hombres. Pero no el mismo puesto de trabajo, lógicamente, sino que los hombres tienen más posibilidades de continuar hacia arriba. Y las mujeres, pues por este problema, problema, problema entre comillas, de los hijos y de la casa, pues siempre se quedan un poquito para atrás. Pero hay casos en los que, yo conozco casos en los que el matrimonio, por ejemplo, la mujer gana más que el marido.